Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sonia Carmen Herog Stone. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Sonia Carmen Herog Stone. Nació el 27 de mayo de 1951. En los años 70 se mudó desde Quebec, Canadá, a Carmel Point en California, Estados Unidos. En este lugar vivió hasta sus últimos días. En 1976 se casó con Michael Stone, con quien tuvo una hija. Al momento de los hechos, Sonia ya se había divorciado. Además, trabajaba como representante de ventas de la marca Levi Strauss & Company. Con este pequeño, pequeño contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. Durante la mañana del jueves 15 de octubre, Sonia se encontraba visitando a un familiar mientras su hija estaba en la escuela. La mujer regresó a su casa poco después de las 10 de la mañana. Alrededor de las 12 del mediodía, Caroline McBride, amiga de Sonia, se acercó al domicilio de la mujer. Pero al llegar, se encontró con su cuerpo sin vida. Este estaba ubicado detrás de la puerta de entrada y cercano a la puerta que daba a la sala de estar. El cuerpo de Sonia presentaba signos de haber sido agredida sexualmente, aunque los investigadores aseguran que no hubo violación. Cerca de ella se encontraba su bolso con sus pertenencias esparcidas en el suelo. Estaba parcialmente vestida y en su cuello se encontraban las panty medias con las que había sido estrangulada. Algunas prendas fueron removidas. Su remera y una campera habían sido desgarradas y tiradas hacia atrás, pero los medios que difundieron la noticia no hicieron comentarios sobre el estado o la ausencia de su ropa interior, pantalón y calzado. Todo indicaba que el motivo del crimen era una violación que no se había podido llevar a cabo, lo que nos hace pensar en si la verdadera intención del crimen era esa o si la apariencia de un ataque sexual era para encubrir otro crimen. En la casa había señales de una entrada forzada y una pelea, aunque no se especificó si faltaban objetos en la casa de la víctima, ni cuáles eran los accesos al hogar que fueron forzados. En las uñas de Sonia se encontró sangre perteneciente a otra persona, cosa que es usual que pase durante un ataque, la víctima intentando defenderse, agarra a la otra persona y queda material debajo de sus uñas, lo cual en varios casos es muy importante. Al día siguiente se mencionó en el reporte del crimen que un robo podría haberse cometido en la casa de la víctima. Este mismo día se comenzó a entrevistar tanto a la familia y amigos de Herogstone como a sus vecinos. A medida que estas entrevistas se llevaban a cabo, los investigadores comenzaron a sospechar de un vecino en particular. Dos meses después del crimen, Michael Scott Glasebrook, de 25 años, es arrestado luego de recibir dos órdenes de captura. El sospechoso vivía frente a la casa de la víctima y según Caroline, la amiga que encontró a Sonia, esta no conocía a Glasebrook. Al momento de la captura, el hombre tenía un rasguño en su cara. Esto y la actitud nerviosa que mantenía a la hora de ser entrevistado por los investigadores fueron los principales indicadores de que Glasebrook podría tener algo que ver con el caso. Según testimonios presentados a la corte, Glasebrook era uno de los vecinos más nuevos en el barrio. Se había casado recientemente y todavía se encontraba mudando sus cosas al nuevo hogar. En su primer arresto fue llevado a la cárcel de Monterrey County sin posibilidad de fianza. Según lo informaron los diarios, Glasebrook fue acusado por el asesinato de Sonia, pero solo unos días más tarde fue liberado y no se le presentaron cargos oficiales. De acuerdo al asistente del fiscal de distrito, Dean Filippo, la razón por la que Glasebrook fue puesto en libertad y no se le presentaron cargos fue por falta de pruebas. Los investigadores del caso estaban en desacuerdo con las palabras de Filippo y durante meses esperaron a que en la fiscalía hubiese un cambio de representantes en la jurisdicción para volver a presentar el caso. Les tomó siete meses, pero el arresto fue aprobado y finalmente Glasebrook fue arrestado por segunda vez. Algo que llamó mucho la atención de los oficiales desde el comienzo de la investigación fue la herida que presentaba Glasebrook en su rostro al día siguiente del crimen. Hubo muchas explicaciones sobre cómo obtuvo dicha herida y la mayoría provenían de testigos que aseguraban conocer el paradero del sospechoso en la mañana del 15 de octubre. Pero la credibilidad de estos informes se vio afectada ya que los testigos tenían diferentes versiones de este accidente. No era claro el lugar donde se encontraba en el momento del crimen ni la forma en la que se accidentó. Incluso se cuestionó si la herida se la hizo el día de la muerte de Sonia o al día siguiente. En los diarios de esta fecha se dijo que fue golpeado por un trozo de plexiglas mientras trabajaba en un bote en el patio trasero de su casa. No hubo reportes relacionados a la ubicación de este bote, posibles fragmentos en la hierba o si el rasguño que tenía era consistente con un rasguño de plexiglas. Esto es importante ya que otros testigos comentaron motivos diferentes para dicho rasguño. Y en caso de que la historia del bote fuese cierta, uno de los testimonios que se daría más adelante en el juicio quedaría obsoleto. Además, el rasguño en la cara de Glazebrook coincide con lo mencionado en el reporte del cuerpo de Sonia, ya que en sus uñas había ADN de alguien que posiblemente fuese su atacante. Es decir, ella había rasguñado a su atacante, así que era muy casual que de repente este hombre tuviese un rasguño en la cara. Todos estos detalles fueron cruciales para el comienzo del primer juicio, que estaba programado para iniciar el 7 de marzo de 1982. Si bien las audiencias comenzaron en marzo, el segundo arresto a Glazebrook se llevó a cabo en julio, y recién el 9 de septiembre de ese año, la defensa de Glazebrook solicitó que la fianza del acosado sea reducida, ya que según ellos, no era alguien que tuviera la necesidad de escaparse. Había sido el sospechoso principal de este crimen desde el principio, y aún sabiendo esto, no había dejado su domicilio en Monterrey County. También se dijo que no era un riesgo para su comunidad. Esta solicitud en un principio se le fue negada, pero días más tarde se la aprobaron, y su fianza bajó de 250.000 dólares a 50.000 dólares. Dos meses después, el 9 de noviembre, dos médicos estatales expertos se presentaron en la audiencia, pero dieron testimonios contradictorios. Por un lado, el serólogo forense Edward Blake de Emeryville, un experto en el campo de los fluidos biológicos, que fue quien examinó sangre, seme y orina, tanto en el cuerpo de Herogstone como de Glazebrook, dijo que no había encontrado indicios de agresión sexual. Por otra parte, el jefe médico forense de San Francisco, Dr. Boyd Stephens, dijo que la víctima fue agredida sexualmente. Esta es una diferencia importante. Para esta afirmación se basó en los moretones en su cuerpo. Stephens era un experto en el campo de la reconstrucción de escenas de agresión sexual. Al día siguiente, un atestigo se retractó en su testimonio. Michelle Wilson, amiga de Glazebrook, en un principio había mencionado a los investigadores que él se encontraba dentro del domicilio de la mujer de la víctima la mañana del asesinato. Según Wilson, Glazebrook había confirmado esto hablando con ella. También mencionó que había visto en el rostro del acusado el rasguño que ya se había mencionado, pero que Glazebrook le dijo que tuvo un altercado en el Monterrey Peninsula College, el día siguiente del crimen. Ahora, en el estrado, Wilson negó esta historia, negando inclusive el haber tenido una conversación con Glazebrook en la que éste le dijera que estaba dentro de la casa de Sonia el día del asesinato. Wilson afirmó que el paso del tiempo la hizo sentir insegura sobre los eventos antes mencionados a los detectives. Para poder contrarrestar este argumento, los fiscales hicieron que uno de los detectives que estuvo a cargo de la mayor parte de la investigación subiera al estrado y compartiera la información que Wilson le había dado previamente. Michelle Wilson, por esta situación, fue amonestada en el juicio. Esta no sería la última vez en la que los testigos afirmaran que sus respectivos testimonios no coincidían con las anotaciones de los investigadores. Aún con todas estas contradicciones, algunos testigos lo situaron cerca de la vivienda de Sonia. La acusación menciona que, por supuesto, el rasguño en su rostro se debió a una pelea con la víctima. A fines de febrero del año siguiente, el abogado defensor John Siegel solicitó tiempo adicional para revisar las declaraciones de los testigos. Además, el juez se negó a desestimar los cargos contra Glasebrook. Sin embargo, reconoció que dudaba poder encontrarlo culpable más allá de duda razonable. Pero había pruebas suficientes para que el acusado respondiera a los cargos en juicio. En junio, el juez Richard Silver desestimó los cargos de asesinato contra Glasebrook. El fiscal de Distrito Adjunto, Robert Moody, solicitó la desestimación después de que Silver concediera mociones previas a la audiencia para suprimir pruebas. El juez Silver calificó el procedimiento de los investigadores como encubierto e ilegal y señaló que Glasebrook fue interrogado después de que se encontrará en una condición psicológica debilitada. El acusado fue arrestado con una orden relacionada a delitos viales y hubo evidencia de mala conducta policial. Si bien al final de la primera audiencia se levantan todos los cargos contra el acusado, esto no duró demasiado. Glasebrook fue arrestado nuevamente por asesinato, algo que, por supuesto, fue un gran shock para la familia y los amigos de la víctima, ya que esta nueva instancia se dio a casi dos años del asesinato de Sonia. Este arresto significó una nueva audiencia preliminar, un nuevo abogado para Glasebrook y en tan solo tres días se confirmó que había suficientes evidencias para avanzar a un juicio. Meses más tarde, el 11 de agosto de 1983, Glasebrook fue juzgado por segunda vez y se declaró inocente. Dos meses después, el juez E.J. Leach, del Tribunal Superior del Condado de Montgomery, anuló las pruebas cuando Glasebrook fue interrogado y arrestado principalmente con fines ilegales. La defensa declaró que Glasebrook fue arrestado por dos órdenes de detención relacionadas a delitos viales pendientes, pero luego fue interrogado por el asesinato de Sonia. Arrestarlo por esto, pero interrogarlo sobre un asesinato, interfirió intencionalmente con el derecho de Glasebrook a pagar la fianza de 165 dólares por esas órdenes de tránsito pendientes. Además, no se le permitió comunicarle a su esposa que había sido llevado bajo custodia. Esta violación corrompió toda la evidencia que más adelante se descubrió. Además, se supo en esta instancia que los investigadores que se encargaron de arrestarlo no eran oficiales de tránsito, sino investigadores de homicidio. En el transcurso de este arresto, se dijo que Glasebrook hizo declaraciones sobre el asesinato. Declaraciones que fueron descritas como incriminatorias, hechas a los oficiales a cargo y a un agente del FBI. El juez Leach confirmó la decisión de un tribunal inferior de suprimir las declaraciones hechas por Glasebrook a un ex agente del FBI, así como las muestras de sangre que se le tomaron en el momento de su arresto. Entonces, a fines de noviembre del mismo año, inicia el juicio. Algunos vecinos testificaron que Glasebrook no estaba en casa en el momento del asesinato. Un vecino dijo que la camioneta verde de Glasebrook no estaba enfrente a su casa y otro que lo vio alejarse. El testigo Peter Hammond dijo que Glasebrook estuvo con él en su lugar de trabajo hasta alrededor de las 10 y cuarto a 10 y 45 de la mañana. El 13 de noviembre son llamados a testificar los padres del acusado, Walter y Jean Glasebrook. Ambos testificaron que no vieron un rasguño en la cara de su hijo. Walter afirmó que a las 11 de la mañana su hijo se encontraba en su casa recolectando sus pertenencias para mudar a su nuevo hogar. El doctor Robert Cushing, médico de la sala de emergencias del Hospital Comunitario de la Península de Monterrey, testificó que la marca en la cara de Glasebrook no coincidía con un rasguño de una uña. Cushing dijo que él mismo trató la herida el día después del asesinato. A su vez, en un interrogatorio, Glasebrook dijo que había jugado softball el día del asesinato. Si eso era cierto, entonces sus compañeros de equipo podrían saber si tenía un rasguño en la cara o no. En esta misma línea de investigación se hizo referencia a Glasebrook como supervisor técnico del Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterrey, pero aparentemente ninguno de los compañeros de equipo de softball fue contactado. Con todo esto, la credibilidad de los informes de los testigos afectó a la acusación. Sobre todo si recordamos los testimonios de la primera audiencia, los que se contradecían sobre cómo Glasebrook se hizo el rasguño que tenía en su rostro. Previamente pudimos contar al menos cuatro testimonios que se contradicen en este punto en particular. Para empeorar las cosas, los testigos dijeron que habían destruido sus notas originales después de escribir los informes de las entrevistas. En otras palabras, no había forma de verificar lo que se dijo y lo que el oficial anotó, antes de que todo se describiera en una declaración. El abogado defensor Richard Rosen notó las discrepancias entre las declaraciones mecanografiadas y las de los testigos de pie. En diciembre de 1983 se retiraron los cargos de asesinato por segunda vez debido a que el jurado, conformado por ocho hombres y cuatro mujeres, llegó a un punto muerto, con una decisión de 9 a 3 a favor de la absolución del acusado. Al finalizar este juicio, Glasebrook afirmó sentirse aliviado y dijo que él sentía desde el principio que estaba siendo acusado injustamente. Aunque el fiscal del caso y los investigadores aún seguían afirmando que Glasebrook era culpable, el caso quedó sin resolver e inolvidable para los oficiales de Monterrey County por los siguientes 40 años. Y acá viene la parte más interesante de todo esto, y es que a finales de 2020, los detectives y el fiscal adjunto de distrito, Matt Leroux, decidieron reexaminar el caso de Sonia. En la reapertura del caso se encontraron bastantes evidencias que podían ser reevaluadas en busca de ADN, utilizando tecnología que no existía en 1980. Las evidencias fueron enviadas al laboratorio del departamento de justicia local para ser examinadas. Al mismo tiempo, se solicitó una orden de registro para obtener nuevas muestras de ADN de Glasebrook. Semanas después, se confirmó que las muestras obtenidas en la escena del crimen eran compatibles con el ADN de Glasebrook. El 15 de agosto de 2021, finalmente, fue arrestado por homicidio y llevado a la cárcel en Monterrey County con una fianza fijada en un millón de dólares. El sospechoso ahora tiene 65 años y, hasta el momento de su detención, continuaba viviendo y trabajando en el mismo barrio. Debido a que Sonia trabajaba como vendedora en Levi's, todos los oficiales decidieron honrarla al momento del arresto de su atacante utilizando pantalones de la marca. Han pasado entonces más de 40 años desde que Sonia Carmen Herog Stone fue asesinada. Su vida le fue repentinamente arrebatada a sus amigos y familiares, pero también a su hija, que en ese momento tenía tan solo 4 años. Durante todo este tiempo había quedado la gran duda de si realmente habían hecho bien en simplemente absolverlo de todos los cargos, de dejarlo en libertad. Y finalmente se resolvió aquella duda. Finalmente sabemos que sí, que en realidad él había sido el culpable. Lo más terrorífico en realidad es que haya vuelto a donde vivía sin ninguna consecuencia durante 40 años. Que simplemente estuviera ahí viendo a sus vecinos como si nada hubiese pasado, sabiendo perfectamente que él había cometido ese crimen. Ahora imagínense que pasa esto en su barrio, que lo tienen de vecino, que vuelve lo más campante, lo más normal a su vida común. Y ustedes pensando todo ese tiempo que no hizo nada. Supongo que debe haber sido algo terrible para los vecinos enterarse de una cosa así. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a este caso. Y déjenme abajo en los comentarios algún otro caso que quieran que haga en mi canal. Acá estén los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Chau. Chau.